Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Nuestro tema de hoy, enfermedad por reflujo biliar. Bueno, pues ese trastorno es gastrointestinal. Implica el flujo anormal de bilis desde el intestino hacia el estómago. Es como fluye. Fíjense, nada que ver, ¿no? Se produce en el hígado, se almacena en la vesícula, pero de pronto, en lugar de ir hacia abajo, favoreciendo la digestión, va hacia arriba, hacia el esófago. Hay que entender bien este padecimiento para poder resolverlo. No es un reflujo gastrointestinal. Estamos hablando de un reflujo biliar, o sea, implica bilis. Que en lugar de hacer su trabajo, favoreciendo la digestión, o porque está haciendo eso, generando mucho disturbio. Puede tener varias causas, ¿eh? Incluso puede ocurrir después de una cirugía de vesícula biliar. Donde la bilis se desplaza hacia el estómago, pues debido a la falta del mecanismo de almacenamiento de la vesícula. Sí, la retiraron. Entonces va directo. Ya no queda ahí. Digamos almacenada para en el momento oportuno liberarse una fracción, una parte. Sino, una vez que hay una cirugía de vesícula biliar, ya no existe el mecanismo de almacenamiento de la vesícula. Ahora, también puede deberse a trastornos motores del esfínter esofágico inferior. Hay un esfínter. Pero va cediendo, ¿no? Va aflojando. Se va dañando. Entonces, en lugar de cerrar, digamos que queda entreabierto el paso hacia arriba, hacia el esófago. Y eso permite que la bilis retroceda. Primero al estómago. También hay fallas ahí en el esfínter. Y luego hacia el esófago. Y ya tenemos el problema, ¿no? Síntomas, pues hay varios. Mencionamos los principales. Ardol estomacal. Dolor abdominal superior. Regurgitación de bilis. ¿Cómo es eso? Sí. Hay retorno, regreso. Fluye hacia arriba, hacia la boca. Pero amargo, ¿no? Así dice la persona, que tiene un sabor amargo. Un amor, un retorno, un sabor muy agresivo, ¿no? Así se le dice. De bilis. Se presentan náuseas y vómitos generalmente. Son síntomas similares a los de reflujo ácido, que viene del estómago. Este viene por el conducto biliar. Hay que seguir un tratamiento con plantas. Es muy oportuno hacerlo. Pero bueno, también habrá que fundamentar el por qué utilizamos las plantas para atender estos problemas. Los problemas gastrointesinales. En este ámbito cae el reflujo biliar. Hay que fundamentar en qué se basa el uso de las plantas medicinales para atender problemas gastrointestinales. Bueno, tiene raíces el uso de la medicina tradicional y de las plantas en diversas culturas alrededor del mundo. Muchas de estas plantas que vamos a ir mencionando han sido utilizadas. No recién, no apenas. Durante siglos y a veces milenios. Se han estado utilizando, ¿eh? Para aliviar los síntomas gastrointestinales y mejorar la salud digestiva. Hay que ver en qué se fundamenta. O sea, hay varios principios, ¿no? Tiene historia de uso tradicional. Igual. En diversas culturas. Esa transmisión de conocimientos de generación en generación respalda la idea de que las plantas atienden la solución de los problemas de salud en base aquí. A sus activos. Esas sustancias que son las que trabajan, que también se les llama hoy en día bioactivos, porque su origen es, desde luego, de plantas medicinales, un ser vivo. Entonces, las plantas medicinales tienen una variedad amplia de compuestos bioactivos, que son los que tienen las propiedades medicinales. Y estos compuestos pueden tener efectos terapéuticos, como por ejemplo ser antiinflamatorios, ser antioxidantes, antimicrobianos y otros, para el tema de hoy, ¿no? Beneficiosos para el sistema digestivo. Bueno, ¿qué efectos tienen las plantas sobre la motilidad gastrointestinal? Sí, algunas plantas medicinales se utilizan por su capacidad para influir en la motilidad gastrointestinal. ¿Qué significa? Que ayuda a regular el movimiento de los alimentos a través del sistema digestivo. Lo va regulando para que vaya transitando correcta y adecuadamente el contenido alimenticio. La digestión, pues, muy beneficioso, ¿no?, para trastornos como indigestión y estreñimiento. También tiene propiedades las plantas, también tienen propiedades antiinflamatorias. Porque muchas afecciones gastrointestinales como la colitis y la enfermedad de Crohn, pues, están asociadas directamente con la inflamación. Aquí es el favor que nos hacen las plantas, porque contienen compuestos con propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la inflamación, aliviar los síntomas. Dan protección del revestimiento gástrico. Algunas plantas medicinales se han utilizado históricamente por sus propiedades para proteger, fíjense, lo que hacen las plantas. Esto es muy importante. Escuchamos de otros recursos en donde nos advierten que puede ser muy agresivo el fármaco. Puede permitir o favorecer la perforación intestinal. O sea, el revestimiento del tubo digestivo del estómago va cediendo, ¿no? Se va aluyendo. Sí, se va acabando, ¿no? Pero aquí las plantas actúan de manera inversa, protegiendo el revestimiento gástrico. Protegen el revestimiento, ¿de qué? Del estómago. Y esto es beneficioso, ¿no? Porque a veces la persona ya tiene o padece úlceras gástricas, o bien tiene mucha irritación del tracto gastrointestinal. Otro beneficio que tienen las plantas para tener este tipo de padecimientos gastrointestinales es que producen o contienen enzimas. Entonces favorecen la producción de enzimas digestivas. Algunas plantas medicinales pueden estimular perfectamente bien la producción de enzimas digestivas. Y esto facilita la digestión de los alimentos y desactiva síntomas como hinchazón, como la acidez estomacal. Bueno, es el fundamento, ¿no? En el cual los dosados para utilizar las plantas medicinales para atender este tipo de padecimientos. Entonces, en este caso, estamos abordando la enfermedad por reflujo biliar. Podemos ahondar en los síntomas para comprender bien exactamente cómo es el padecimiento y luego cómo desactivarlo, cómo resolverlo. Por ejemplo, hay ardor estomacal. Esa sensación de quemazón o de ardor en la parte superior del abdomen o incluso hasta en el pecho. Hay regurgitación de bilis. O sea, se experimenta la subida de bilis desde el estómago hacia el esófago. Tiene un sabor muy amargo, muy avinagrado con mucho amargor. Hay dolor abdominal superior, o sea, malestar o dolor en la parte superior del abdomen. Y generalmente empeora después de comer. Náuseas, vómitos también. Esa sensación de náuseas. Y claro, en algunos casos también vómitos. Esto está asociado con el reflujo de bilis. Hay dificultad para tragar, o sea, para pasar los alimentos. Eso se conoce como disfagia. ¿Por qué? Porque hay inflamación. Incluso pudiera ya haber daño en el esófago, que esté ulcerado. Incluso la persona tiene tos crónica, porque está irritado. Es lo que le causa el reflujo de bilis a una tos persistente por irritación que puede tener directamente en el esófago. Hay dolor torácico. Eso se confunde con... A veces, ¿no? La persona se espanta. Se confunde con síntomas de enfermedad cardíaca. Aunque no. Problema de reflujo de bilis. La persona puede perder peso. Ah. También la persona presenta mal aliento. Lo que llamamos halitosis. Si hay halitosis, o sea, hay mal aliento. Es por el reflujo de bilis hacia la boca. Si llega con mal aliento. No solamente llega con amargor. A vinagrado. Sino viene también fétido, ¿no? Pestilente el aliento de la persona. Ahora, esa sensación de quemación en la garganta. La irritación causada por el reflujo de bilis puede extenderse hacia la garganta. Por eso uno siente que la garganta se está quemando. Hay eructos frecuentes. Más frecuentes de lo normal. Tiene que ver con la bilis. Pues que está en reflujo. Incluso la situación se puede complicar. Pueden aparecer broncoespasmos. Porque se irritan también las vías respiratorias. Es peligroso eso, ¿eh? Que se desencadenen broncoespasmos. Porque entonces puede haber dificultad para respirar. Hay una sensación de moco en la garganta. Algunas personas sienten una acumulación de moco en la garganta continua. Moco flemoso, espeso, difícil de despegar. Ese tipo de dolor de garganta crónico también se presenta. Es un dolor de garganta que es persistente. Imagínese usted. Causas de eso vamos a platicar lo que necesitamos escoger. Primero, elaborar nuestra estrategia. En base al conocimiento de los síntomas y signos del padecimiento. Y luego, una vez que se tenga la visión completa del padecimiento, pues empiezan a elegir las acciones terapéuticas. Las causas son las que utilizamos. Ya veo que puede ser una cirugía de vesícula biliar. Cuando se estirpa quirúrgicamente la vesícula biliar, pues eso, digamos, es como consecuencia. También disfunción del esfínter esofágico inferior. Hay un músculo, ¿no?, que cierra y abre. Como una válvula que se encuentra entre el esófago y el estómago. Bueno, a veces no cierra bien. Entonces la viris fluye hacia el estómago. A veces hay obstrucción biliar, hay que tener cuidado. Piedras, ¿no? Lod biliar. Entonces la obstrucción del flujo normal de viris, desde el hígado hacia el intestino delgado, pues de pronto aumenta la presión del sistema biliar. Y eso favorece el reflujo de viris. Hay más causas, incluso las infecciones. O sea, gérmenes, ¿no? Y se ve afectada la función del esfínter esofágico inferior. Y entonces se desencadena el flujo de viris. Bueno, vamos al corte y regresamos. Estamos platicando acerca de la enfermedad por reflujo biliar. Ya mencionamos algunas causas. Hay que mencionar también algunos factores. Pueden ser infecciones, ¿no? Eso desencadena también el reflujo de viris. Presencia de gérmenes. Lesiones traumáticas también. Algún accidente, ¿no? Ojalá y no, claro. Pero eso altera la anatomía y la función de los órganos gastrointestinales. Puede aparecer el reflujo de viris. Es algo importante también que hay que tomar en consideración. Sobrepeso y obesidad. El exceso de peso corporal puede ejercer presión sobre el estómago. Eso puede contribuir al reflujo de viris. Además, la obesidad puede estar asociada con cambios en la motilidad gastrointestinal. Que no caminen los alimentos, pues. El consumo de tabaco. Fumar. Pues debilita, ¿no? El sistema digestivo. El esófago se ve también afectado porque su esfínter inferior. Está inflamado. A causa de que la persona está fumando. Eso facilita el reflujo de viris. También de otros contenidos gástricos de retorno hacia el esófago. A veces son fármacos. Algunos de ellos, ¿eh? Sobre todo que los que están destinados a reducir la acidez estomacal pueden alterar el equilibrio normal de los fluidos gástricos y contribuye eso al reflujo de viris. Las personas con diabetes, claro. La diabetes puede afectar la motilidad gastrointestinal y aumenta el riesgo de este padecimiento. Hay que estar atentos entonces porque entonces se provocan disturbios cuando no se atiende el padecimiento. ¿Cuáles pueden ser esos disturbios? Un esofagitis. O sea, una irritación constante del esófago. Eso se debe a la presencia del reflujo de viris. Entonces, se inflama el esófago. Eso es lo que conocemos como esofagitis. ¿Qué causa? Pues causa dolor, dificultad para tragar y posiblemente úlceras esofágicas que son tremendas, ¿no? Las úlceras esofágicas. ¿Sí? Porque se daña el revestimiento del esófago y es cuando aparece la formación de úlceras esofágicas también puede padecer la persona estenosis esofágica. ¿Sí? La cicatrización resultante de la inflamación crónica puede estrechar el esófago. Eso es lo que se conoce como estenosis esofágica. ¿Sí? Se estrecha el diámetro. Entonces, se dificulta la deglución. O sea, se provoca obstrucción como que no pasan los alimentos, como que pasan con dificultad. Entonces, también puede aparecer barret esofágico. Sí, es cuando hay cambios en la mucosa esofágica. Así se conoce cuando se pulsen esos cambios. Esófago de barret. Esta condición se asocia con un mayor riesgo ojalá y no, ¿verdad? De desarrollar cáncer de esófago. Hay que cuidarse mucho. Hablamos también de los broncoespasmos. Cuando hay un broncoespasmo también puede haber tos, sibilancias y dificultad para respirar. Bueno, las plantas nos van a ayudar bastante, por supuesto, pero hay que conocer bien, ¿no? De qué se trata. El padecimiento para resolverlo. Bueno, está con nosotros Gregorio Rodríguez, médico tradicional, que está entregado totalmente a su actividad sanadora. Sobre todo, fíjense, de casos difíciles. Hay que resaltar su dedicación, su conocimiento y su habilidad dentro de la medicina tradicional. Sí, es un fascinante mundo el de la medicina tradicional y ahí destaca. Está muy comprometido. Gregorio Rodríguez estudia, toma conocimiento, viaja mucho. Se destaca como un sanador incansable. Vas a escuchar para que nos oriente qué tipo de plantas podemos utilizar y esas plantas ¿para qué más sirven? Para una vez que las tiene una en casa pues se pasen a integrar el botiquín herbario que debemos de tener cada uno de nosotros en nuestro hogar para resolver de la mejor manera posible los padecimientos resolviendo de manera bondadosa. Adelante, Gregorio, te escuchamos. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Claro que sí, menciono un árbol ancestral que ha sido apreciado por sus frutos y también por sus beneficios curativos a lo largo de los siglos. Les voy a platicar del castañal bravo que su fruto espinoso que es característico del otoño pues nos ofrece las semillas que apreciamos en los platillos culinarios pero que este árbol majestuoso de ramas imponentes de raíces profundas nos va a ayudar a nuestra salud porque precisamente como mencionas posee los bioactivos en sus hojas en su corteza que se necesitan para atender un problema digestivo como los que estamos platicando en donde existe inflamación en donde se presenta también el reflujo y bueno pues las propiedades astringentes del castañal bravo nos van a ayudar a mejorar la digestión nos van a ayudar a desinflamar y por supuesto que nos van a ayudar a contraer acomodar los tejidos en su lugar para que usted pueda gozar de una excelente salud digestiva y como bien mencionas maestro las personas que tienen obesidad bueno pues tienden a tener muchos problemas de salud no solamente van a manifestar pues problemas de reflujo gastroesofágico o esofagitis sino también pueden presentar problemas pues en su circulación por eso es que se considera al castañal bravo pues un regalo verdad para aquellas personas que sufren de la circulación o de la mala circulación y además de piernas cansadas por este motivo podemos utilizar o se utiliza con frecuencia verdad como tratamiento para la insuficiencia venosa leve se utiliza el castañal bravo es común especialmente en edad avanzada también conocida como la edad dorada verdad de la sapienza del conocimiento y bueno pues es necesario resaltar que el castañal bravo pues es un aliado para mejorar la salud de todas nuestras venas por lo tanto vamos a utilizar castañal bravo sobre todo como recomendación estar atentos a las señales que nos indica nuestro cuerpo nuestras piernas muchos de nosotros hemos experimentado pequeñas molestias si que puede ir desde la sensación de pesadez en las piernas e incluso sufrir de calambres de hinchazón en los pies muchas personas manifiestan que debido a la mala circulación pues sufren de calambres nocturnos de dolor de piernas algunas personas no pueden estar mucho en tiempo en pie porque entonces viene el dolor viene el cansancio y todo esto pues se debe a la mala circulación por eso es importante que tengamos una correcta circulación de la sangre en nuestras venas como clave para gozar de una buena salud cardiovascular por lo tanto nosotros podemos utilizar para atender las varices al castañal bravo pero no solo para eso permítame mencionarle que el castañal bravo tiene también la propiedad de atender los problemas relacionados con las hemorroides ya que precisamente va a ayudar a mejorar la circulación sanguínea hacia las extremidades bueno pues también tiene la acción terapéutica necesaria para reparar las zonas dañadas especialmente cuando usted pues sufre de ardor de prurito molestia comezón si esto se puede aparecer también en el área rectal cuando hay hemorroides y para todos estos síntomas podemos utilizar al castañal bravo debido a su riqueza en compuestos antiinflamatorios y también antioxidantes que lo van a convertir en un aliado para reducir la irritación y también para reducir la inflamación en las zonas afectadas pero las maravillas del castañal bravo no se limitan solamente a las extremidades sino que también descubramos sus propiedades que han despertado interés en el tratamiento de la insuficiencia cerebral mejorando la circulación sanguínea hacia nuestro órgano pensante hacia el cerebro que necesita de oxígeno que necesita nutrientes para mejorar sus capacidades cognitivas si ustedes de las personas que sufre de mala memoria si tiene debilidad se cansa se fatiga puede tomar el castañal bravo pues para oxigenar y para nutrir todos sus órganos de su cuerpo además quisiera resaltar que el castañal bravo pues tiene propiedades venotónicas esto quiere decir que ayuda a que la sangre fluya con mayor fuerza pero no solo eso sino que también pues protege protege la pared vascular de los vasos sanguíneos cuáles son estos bueno por decir un ejemplo las arterias las arterias que son las encargadas de suministrar la sangre hacia todo el cuerpo sangre limpia sangre pura con oxígeno con nutrientes eso es un vaso sanguíneo se fortalece con el castañal bravo también las venas si ya platicamos de eso y bueno también cabe mencionar que ayuda a los capilares mejora su resistencia si disminuye su fragilidad por lo tanto se va a utilizar también para prevenir la catarata para prevenir problemas de vista para mejorar la agudeza visual y bueno todas estas propiedades tan interesantes las podemos adquirir tomando el cocimiento el té de la planta o del árbol castañal bravo adelante maestro vamos al corte regresamos bien continuamos ya estamos listos y preparados y elaborarle con muchísimo gusto sus fórmulas cervales para que se atienda sus padecimientos de manera bondadosa utilizando plantas medicinales y suplementos hay que marcar el siguiente número para tomar contacto con nosotros en este momento y que elaboremos sus fórmulas con un servidor bien me ayuda bastante que me proporcione usted un correo electrónico para que una vez que termine yo de elaborar la fórmula se la mande directamente a ese correo electrónico que usted me va a mencionar así no hay tardanzas bien en el transcurso del programa nosotros elaboramos una fórmula utilizando claro el producto vegetal o sea la planta de la cual se ponderan sus beneficios sus bondades entonces con esa fórmula pues la vamos guardando en nuestra página también la fórmula es para el tema del día hoy es reflujo biliar bueno entonces la colocamos directamente esa fórmula que elaboramos en el transcurso del programa en nuestra página y ahí te puede reenviar alguien que no tenga fórmula o bien puede adquirir la fórmula en la tienda en línea con la gran ventaja de que el envío o costo de flete pues no se no se paga es una ventaja no directamente te compran en la tienda en línea ahora la página para que la visite entonces es la siguiente vamos anotando www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también puede comunicarse con nosotros a través de ex antes twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o a través de facebook también puede comunicarse con el ángel de tu salud méxico el ángel de tu salud méxico o bien puede ver los contenidos de instagram con el ángel de tu salud mx el ángel de tu salud mx y si quiere usted escuchar la repetición del programa a las nueve de la noche puede hacerlo a través de la página que le indico anote www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx bien podemos aprovechar de una vez para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en la villa ciudad de méxico en calle Garrido número doscientos tres entre calzada de Guadalupe y calle juandiego queda una cuadra de la basílica pero viene una cuadra de la estación de metrobús estación Garrido y una cuadra de la estación de metró estación Villa Basílica anotamos teléfono para más informes 55 15 49 0061 55 15 49 0061 tienda en el pasaje catedral ciudad de méxico centro histórico ubicada esta tienda en república de guatemala número 10 república de guatemala número 10 interior 122 subiendo primer piso junto al elevador repito en el centro histórico ciudad de méxico atrás de la catedral metropolitana anota el teléfono 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 metro cercano metro zócalo tienda en chalco estado de méxico está ubicada en avenida coctemo 36 avenida coctemo 36 entre calle riba palacio y calle palma frente al banco hsbc en chalco de días cobarios estado de méxico al teléfono 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 tienda en tezcoco estado de méxico está ubicada la tienda en nicolás bravo 214 subiendo primer piso colonia centro entre fai pedro de gante y leandro vache entre fai pedro de gante y leandro valle a una cuadra de la catedral en tezcoco estado de méxico el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tienda naucalpan estado de méxico está ubicada en avenida coctemo no corrijo la dirección de tienda de naucalpan avenida gustavo vas número 4a menciona de nuevo avenida gustavo vas número 4a en san bartolo naucalpan estado de méxico frente al salón de ventos flamingos recuerde tiene naucalpan está ubicada en avenida gustavo vas número 4a en san bartolo naucalpan estado de méxico frente al salón de ventos flamingos anotamos el número telefónico 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 en naucalpan estado de méxico bien momento de elaborar nuestra fórmula herbal nuestra fórmula para el tema de hoy no enfermedad por reflujo biliar hay que explicar no signos y síntomas que se presentan para identificar el padecimiento sensación de quemazón o ardor en la parte superior del abdomen o en el pecho es similar al reflujo ácido se experimenta la subida de bilis desde el estómago hacia el esófago lo cual puede tener un sabor amarguísimo malestar o dolor en la parte superior del abdomen que puede empeorar después de comer sensación de náuseas y en algunos casos vómitos dificultad para tragar alimentos tos crónica dolor torácico presencia de mal aliento también es muy importante la litosis que es la presencia de mal aliento sensación de quemazón en la garganta también le añadimos bueno ahora hacemos la fórmula vamos anotando entonces las plantas que se van a ocupar son las siguientes chuca meriloto pericón centinodia guayacán amarillo castañal bravo otra vez chuca meliloto pericón centinodia guayacán amarillo castañal bravo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor puede tomarse como agua de uso suplementos aceite de nopal arcilla verde brami con leucina mango africano nuevamente aceite de nopal arcilla verde brami con leucina mango africano de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento el suplemento adicional el elixir que contiene calcio de coral ortiga y vitamina D3 calcio de coral ortiga y vitamina D3 clave 18-11 clave 18-11 se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día en la mañana vasito dosificador antes de bueno levantarse y en la tarde antes de acostarse otro vasito dosificador se toma diariamente bueno vamos al corte regresamos continuamos vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos llaman vía telefónica con gusto claro vamos a elaborar sus fórmulas cerebrales para que atiendan su salud de manera bondadosa iniciamos buenas tardes con quien hablo hola buenas tardes doctor buenas tardes muchas gracias por atender mi llamada que dios lo bendiga siempre que amable muchísimas gracias a usted y a sus grandiosos asesores gracias que cree doctor quien habla tengo emmanuel monroy emmanuel a sus órdenes bueno entonces ahora si dime que sucede tengo acné en el rostro en los brazos hasta inclusive en el pecho me empieza a salir el acné tengo ya cicatrices por no lastimarme o lesionarme la piel me están como hundiendo se me está hundiendo la piel tengo también espinillas el acné es muy severo y tengo piel grasa por motivo de la piel grasa me pongo así algún filtro solar o protector solar y no me mi piel no me consiente la crema porque me empieza a salir mucha grasa y me vuelve a brotar el acné si comprendo tengo exceso de peso tengo también debido al acné tengo seborrea en el cuero cabelludo cuando me expongo al sol me empieza a dar una comezón en el cuero cabelludo tengo vista borrosa dificultad para mirar u observar de lejos principalmente y por favor doctor Rodrigo me podría dar algo para fortalecer mis huesos porque me siento que creo muy bajito de estatura si lo hacemos y una bueno en el caso de que bueno haya la posibilidad de que me podría dar un elixir para fortalecer mi sistema inmune y algún suplemento o planta para cubrirme o protegerme contra los rayos UV lo hacemos por supuesto muchas gracias doctor Rodrigo ¿qué edad tienes? tengo 17 años ¿cuánto pesas? unos 60 unos 68 kilos 68 kilos y nido unos 60 bien con esos datos ya hacemos la fórmula con mucho gusto claro a ver utilizamos bardana mexicana utilizamos gurma milenrama también pimienta de árbol matlali también y utilizamos raíz de china ahora sí bardana mexicana gurma milenrama pimienta de árbol matlali raíz de china mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso suplementos ahora utilizamos lo siguiente vamos anotando arándano azul clorofila natural crisantelo flor cónica mencionamos de nuevo arándano azul clorofila natural crisantelo flor cónica bien de estas cápsulas una de cada una se van a tomar antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento el suplemento adicional anotamos elige que contiene shilajit elige que contiene shilajit cuya clave es la 4012 clave 4012 shilajit se toma un vasito desficado en la unión de levantarse y otro vasito desficado antes de acostarse diariamente y el tratamiento ya lo tenemos completo me dio gusto atenderte bueno continuamos atiendo a la siguiente persona buenas tardes con quien hablo buenas tardes soy la señora margarita garcía garcía bien margarita adelante te escucho tengo 63 años pesos 62 kilos si el problema es que me dio covid y que ciega ya me ya me dio el neurólogo si y dice que tengo micro infartos que a causa de eso no veo bien ya me dio el neurófetalmólogo y me dice que lo que le falta es mucha circulación y exigenación a mi ojo si pero aparte me están dializando y la cosa nada más se me sube al momento del recambio de las bolsas que son al 2.5% si pero aparte me duele mi vaso si eres diabética pues mis niveles de glucosa siempre estaban entre 90 96 100 cuando mucho antes del padecimiento ¿no? antes del padecimiento tenías tu glucosa más o menos normal pero después del padecimiento entonces se afectó la renal si bueno problemas de microcirculación ¿no? que afectaron tus riñones afectaron tus ojos y ya te están provocando dolor de vaso ¿estamos bien? si bueno ¿qué más? pues nada más le digo que me duele el vaso pero a mí lo que me preocupa es la vista porque no veo veo cuando hay luz si pero en lo oscuro no veo bueno vamos a trabajar con las fórmulas vamos anotando que vamos a utilizar para este caso utilizamos rosa de china hierba de la gracia cecapalo crisantelo flor cónica de la pradera o sea flor cónica podemos abreviar amamelis bueno fue lo siguiente fue rosa de china hierba de la gracia cecapalo crisantelo flor cónica amamelis mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se tiene que tomar como agua de uso ahora vamos a buscar nuestros suplementos apropiados y adecuados serían los siguientes gurma jalea real liofilizada con vitamina B1 utilizamos también espino albar ginseng indio menciono de nuevo gurma estandarizada jalea real con vitamina B1 espino albar ginseng indio pues de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bueno pues estuvimos platicando ¿verdad? acerca de este padecimiento que es reflujo biliar en eso estamos reflujo biliar y hay que atenderse porque hay disturbios que pueden complicar como por ejemplo las infecciones respiratorias recurrentes decimos es otro sistema ¿no? pero también en este caso la persona que tiene reflujo biliar pues el lello que le va causando ¿no? en el tacto digestivo pues también pasa a afectar las vías respiratorias si se vuelven las infecciones muy recurrentes incluso hay que tener cuidado en un broncoespasmo pudiéramos padecer de neumonía que pasa el contenido digestivo hasta las vías respiratorias si te podemos tener una neumonía una infección bastante severa bastante fuerte se nos deteriora la calidad de vida si porque esa presencia continua de síntomas como ardor estomacal dolor abdominal dificultad para pasar los alimentos pues nos afecta ¿no? significativamente nuestra calidad de vida y el bienestar emocional también se ve afectado luego también hay complicaciones gastrointestinales como el síndrome del intestino irritable se complican más nuestros síntomas entonces lo mejor es atendernos para no estar padeciendo las consecuencias puede haber una aspiración pulmonar cuidado con eso el reflujo de bilis hacia las vías respiratorias puede provocar aspiración pulmonar y eso aumenta el riesgo de infecciones pulmonares y problemas respiratorios en fin vamos a atendernos con esta fórmula con estas plantas de manera en verdad muy bondadosa eficiente y certera sin duda ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía gracias a Gregorio Rodríguez por su participación gracias Gregorio también gracias maestro nos despedimos con una frase de Luciano Montiel en la vida no hay premios ni castigos sino consecuencias hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud 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 gracias a todos Gracias.